¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de Invencibles, una historia incluyente. Estamos muy contentos porque hoy estamos con Rocío, una alumna de la Escuela de Bellas Artes de Toluca que tiene el Trastorno del Espectro Autista y que hoy nos va a demostrar cómo con ayuda de la danza contemporánea ella ha hecho magia con ayuda de sus papás, de sus maestros y de los directivos de esta escuela. Acompáñenos a conocer esta hermosa historia. ¡Vámonos! 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 Vámonos! ¡Vámonos! 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 hija de cómo sí lograr, cómo sí desenvolverse. La danza, la actividad artística le ha ayudado en muchos aspectos. Nada es aislado. El arte sensibiliza a cualquiera. Entonces nosotros en un afán de que nuestra hija pues tenga herramientas para en un momento dado poderse desenvolver lo más independiente que ella pueda en su estilo, pues nos hemos esmerado en que desarrolle diversas actividades y todas se complementan, todas son importantes. El trabajo en equipo lo vivimos, es nuestra forma de vida. Los maestros aquí de arte son maestros de arte. Entonces necesitan el equipo, el complemento de una psicóloga, una pedagoga, lo que complemente que sí se logre poderse desenvolver en este ámbito. Y muchas gracias a la Escuela de Bellas Artes de Toluca por habernos abierto las puertas y ser tan sensibles y empáticos en darles la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Cristian Pérez Carrillo, yo soy docente de la Escuela de Bellas Artes de Toluca en el área de danza clásica y contemporánea. A ver, Rosy para mí ha sido una enseñanza. En la mecánica de la danza contemporánea pues para mí fue mucho más fácil porque cuando yo descubro que Rosy tenía habilidades como para poderla, para poder desarrollarse sola, para mí fue increíble. Porque de pronto ella hacía unos sonidos guturales muy interesantes o de pronto, cuando estábamos en clase con sus compañeras, yo les decía, a ver, vamos a hacer todos lo que hace Rosy. Entonces de pronto Rosy se ponía a saltar o se ponía a rodar en el piso o se ponía de pronto a caminar en puntas y todos hacíamos la misma dinámica. De tal manera que yo empezaba a construir coreografía a partir de lo que ella hacía. Para mí era mucho más fácil. Entonces, a partir de eso, pues yo les decía a sus compañeras, bueno, a ver, ahora vamos a construirlo a partir de lo que ella hace. Y proponíamos alguna música, proponíamos algún elemento y había momentos en que Rosy se quedaba como en cuadro plástico, que era una imagen maravillosa para mí, y de pronto empezaba a hacer como si cantara, como ahorita, ¿no? Como si cantara. Entonces para mí eso era maravilloso y era realmente una propuesta dentro del movimiento que estábamos haciendo. Rosy participó en varias coreografías ya propiamente en la escuela. Yo recuerdo cuando yo conozco a Rosy, la vi por primera vez en escena, estaban terapeutas con ella, ayudándole, auxiliándole. Pero cuando yo descubrí que ella podía hacer cosa sola, sin necesidad de estarle ayudando, manipulando tanto el cuerpo, pues yo preferí que ella estuviera sola en el escenario y que se apoyara con sus compañeras para que le pudieran auxiliar un poquito como a desplazarse en el espacio, ¿no? Y un poco como auxiliándole con el movimiento de sus extremidades. El avance de Rosy para mí ha sido realmente sorprendente porque yo sé que ella hace otras actividades físicas como equitación, natación, hace otras cosas, pero sí creo que la danza le ha ayudado bastante con el tema de la motricidad y le ha ayudado con el tema de poder desarrollar lo que ha venido haciendo en esta escuela. Rosy tiene aquí ya con nosotros nueve años, digo ya es una alumna bastante veterana, pero que la apreciamos mucho porque nos ha venido a aportar cosas distintas a la que comúnmente estábamos acostumbrados a tener, ¿no? Entonces para mí, lejos de que me vino a mover un poquito el esquema de ¿qué voy a hacer con ella? Yo dije, aquí hay un material importantísimo, un potencial para poder trabajar con Rosy y poder incluir ahora a sus compañeras, o sea, realmente no incluirla a ella, incluir a sus compañeras en el trabajo que Rosy proponía de forma física, ¿no? Y que para mí ha sido también un aprendizaje, ¿no? Y que lo valoro mucho, porque de pronto pues te sales de la rutina de siempre o te sales como de tu zona de confort, ¿no? De que dices, a ver, ya me la sé la clase, pero con Rosy no era así, porque con Rosy había que hacer cosas diferentes todas las clases, ¿no? Porque ella propone cosas diferentes todas las clases, entonces es diferente, ¿no? A lo mejor ahorita pudimos hacer algo muy elemental, pero el día de mañana no, ella viene con otro humor, con otra energía y pues a partir de ahí trabajamos. Sin embargo, pues siempre hemos tenido entre nosotros, entre ella y yo, mi esposa y yo, pues darnos esa fortaleza para poderla transmitir y apoyarla en lo que más podamos para que pueda ser incluida y pueda en determinado momento pues valerse por ella misma. Yo quisiera básicamente agradecer también el espacio aquí de la escuela, el espacio que ustedes nos proporcionan para poder ser voz y que se conozca que, pues, es difícil, pero también es bonito, es un reto de vida y hay que sacarnos adelante. Rocío es una invencible porque está luchando para salir adelante. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.